15 de octubre, 2018 agencias a aumentar tamaño de texto luego del boom de las nuevas invenciones de conchas, manteconchas, donchas, rosconchas, un restaurante decidió ofrecer una extraña combinación, rellenó el popular pan dulce con mole. Fandagarufa causó foror en redes sociales al anunciar el platillo. Las reacciones en redes sociales fueron positivas, muchos recalcan que, como el pan de muerto no es tan dulce, tiene un buen contraste con el sabor del mole. Visite 10 times, on visits today. ¡Suscríbete al canal!